Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yadders Games, en esta ocasión os traigo la segunda parte del tutorial para conseguir los coches de los DLC gratuitos de Gran Turismo 5 y a continuación os dejaré una serie de códigos para que consigáis estos nuevos coches. Conforme vaya consiguiendo nuevos códigos iré subiendo nuevos vídeos. Ya sabéis que para poder usarlos tendréis que ver primero la primera parte del vídeo, os dejaré aquí el enlace. Y nada, que disfrutéis los coches, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.